hola familia sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo videito de aquí de crisis en la cocina hoy chicos tenemos una recetita de gelatina de mosaico sabor chocolate vean nada más que tremenda chulada estoy segurísimo de que te va a encantar y aparte esa gelatina la puedes utilizar para negocio así que chicos pues quédense conmigo porque ya comenzamos iniciamos con la gelatina sabor chocolate para lo cual vamos a utilizar media taza de chocolate en polvo de la marca que tú decidas también una taza de leche entera lo equivalente a 250 mililitros una lata de leche evaporada de 380 mililitros 3 cucharadas de grenetina que es lo equivalente a 30 gramos y opcionalmente podemos agregar también canela para saborizar esta rica gelatina lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina la colocamos aquí en un recipiente y la agregamos 100 mililitros de agua mezclamos muy bien con ayuda de una cuchara hasta que se disuelva por completo la grenetina la dejaremos esponjar durante 5 minutos mientras tanto llevamos a calentar nuestra leche junto con la rajita de canela esta leche ya se calentó ahora vamos a retirar de aquí el tubito de canela y lo reservamos porque más adelante lo vamos a volver a utilizar ahora chicos vamos a incorporar la media taza de chocolate en polvo por acá como la leche ya está bien caliente pues esto se va a disolver muy muy fácil ahí está también en este momento nuestra grenetina ya tiene esta consistencia de igual forma la agregamos por acá donde está la lechita y con la misma temperatura que esta tiene la grenetina se va a disolver bien fácil únicamente vamos a mover un par de segundos por aquí una vez que logremos que la grenetina se disuelva por completo en este momento apagamos el fuego y ya que afuera agregamos la lata de leche evaporada colocamos esta mezcla en un refractario y vamos a dejar cuajar perfectamente esto durante unas 2 horas en refrigeración para la gelatina blanca de leche vamos a utilizar una lata de leche condensada de 380 gramos 3 tazas de leche entera que es lo equivalente a 750 mililitros también 3 cucharadas de grenetina que es lo equivalente a 30 gramos y la canela que hace rato también utilizamos mismo proceso chicos vamos a hidratar nuestra grenetina colocamos 100 mililitros de agua y aquí vamos a disolver nuestras 3 cucharadas de grenetina mezclamos muy bien y dejamos reposar 5 minutos en una ollita colocamos la mitad de la leche que tenemos aquí y la llevamos a calentar junto con el tubito de canela la leche ya se calentó chicos entonces ahora también llegó el momento de colocar nuestra grenetina y hace rato les decía que con la misma temperatura que tiene esta grenetina se disuelve bien fácil ahora retiramos la canela y apagamos el fuego y ya que afuera del fuego vamos a agregar el restante de leche y la lata de leche condensada mezclamos muy bien y esta gelatina así de sencillito ya nos quedó mientras la gelatina de leche se va temperando vamos a ir cortando nuestra gelatina de chocolate que ya coajó perfectamente vean nada más que chulada vamos a ir sacando cuadritos así de un tamaño mediano chequen esto chicos quedaron increíbles ya únicamente vamos colocando en los vasitos de tu preferencia y ya para finalizar añadimos esta gelatina de leche por acá en nuestros vasitos que rico se mira esto eh familiar ya nada más ya que las tenemos así las vamos a meter al refrigerador durante unas dos horas o hasta que estén perfectamente bien cuajadas y ahorita volvemos ya para probarlas así de riquísimas se ven esas gelatinas chequense nada más la verdad es que a mí en lo particular me encantaron se ven mega increíbles vamos a probarlas bueno tomamos un poquito de esta gelatina y la consistencia la verdad es que está magnífica vean nada más eh no inventen que chulada a ver esta gelatina no se pasen está en otro nivel y familia pues no hay otra tienen que sí o sí preparar esta chulada de gelatina como se dieron cuenta nos salieron 10 vasos pero yo tengo aquí de diferente medida entonces yo creo que se utilizan únicamente de estos vasos les van a salir alrededor de unas 13-14 gelatinas sin problema alguno va eso debes de tenerlo en cuenta si las utilizas para negocio bueno chicos pues cuídense mucho nos vemos próximamente en un video más aquí de canal de Cris en la cocina muchísimas gracias bye bye que Dios los cuide y los bendiga para siempre muchísimas gracias vámonos